La jueza titular del juzgado número 15 de lo penal ha tomado esta determinación después de que pasaran hasta 5 años, desde el 2011 hasta el 2016, en que no hubiera ningún trámite judicial en esta causa. Los retrados de algunas defensas han pedido en las cuestiones previas de la vista oral que se absolviera a los 14 acusados, 15 inicialmente porque uno de ellos ha fallecido durante el tiempo transcurrido desde los hechos el 21 de abril de 2008. El Código Penal vigente en aquel momento establecía los 3 años y no 5 como reza desde el 2010 para la prescripción de los delitos de daños y de desórdenes públicos por los que ahora se les juzgaba. La Fiscalía, que pedía inicialmente dos años y medio de cárcel para cada uno, no se ha opuesto a dicha prescripción y la jueza ha llegado a admitir que no se ha producido ningún trámite judicial desde el 2011 al 2016. Hay un intervalo de tiempo desde que se pasa el auto de prueba hasta que se admiten las pruebas y se convoca juicio por el órgano de lo penal, como han pasado más de 3 años, pues entonces ahí estaría la prescripción. Cosa que con la nueva ley, con la reforma que se hizo en 2010 no hubiera pasado, pero tenemos que tener en cuenta que llevamos 10 años con esto. Algunos de los vecinos absolutos residentes en el barrio Astigitano del Cerro del Moro han llegado a reconocer que actuaron fruto de los nervios al ver que personas muy cercanas perdieron la vida en el incendio por la supuesta tardanza de los bomberos. La sentencia es firme y por tanto no hay lugar a recurso.